El magnicidio en Haití ha generado reacciones en el mundo. Líderes y organismos internacionales se mostraron perplejos y rechazaron lo ocurrido. Entre la incertidumbre y la condena son las reacciones de la comunidad internacional tras confirmarse el asesinato de Jovenel Moïse. Estados Unidos expresó su atención sobre la situación interna del país. Necesitamos mucha más información, pero es muy preocupante el estado de Haití. El mandatario colombiano Iván Duque rechazó el hecho y pide acompañamiento de la OEA para los haitianos. Estamos dispuestos a acompañar no solamente la convocatoria del Consejo Permanente y de la Organización de Estados Americanos, sino cualquier misión que se decida establecer para garantizar la estabilidad democrática e institucional de Haití. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas surtirá una reunión de urgencia al respecto, atendiendo a la misma preocupación expresada por el titular de la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que vía Twitter advirtió que el magnicidio desestabilizaría aún más la situación haitiana. Los mandatarios de México, Reino Unido, España y República Dominicana también rechazaron el hecho.